En este caso es para dar una muy buena noticia, algo que en lo personal me enorgullece y creo que a toda la sociedad sanrafalina también deberá hacerlo, que es la creación y el comienzo del trabajo del Comité de Bioética, el segundo en la provincia, así que bueno, acá tenemos a parte de los integrantes, el doctor Pregal, que está a mi derecha, que va a ser el presidente, el vicepresidente, el doctor Reza, médico de terapia, el doctor Pregal, cirujano pediátrico y secretaria, la doctora Carolina Hernández, que es pediatra, más 10 integrantes más. Bueno, yo ahora voy a dejar que hable el doctor Pregal para que les informe bien. Como segundo comité siempre fue uno de nuestros deseos de poder tenerlo y en este caso tengo que hacer un agradecimiento muy especial al padre Tomás, que bueno, yo le planteé la necesidad en todo el tiempo de la pandemia y sin él esto no hubiera sido posible, así que él ha sido el motor, el impulsor, el generador de este comité, así que mi más sincero agradecimiento, además de que durante toda la pandemia ha estado ayudando a cada uno de los profesionales, los pacientes, todo aquel que requirió una palabra de aliento, ayuda, y bueno, también aprovecho para agradecer a los demás credos, religiones que siempre estuvieron acá afuera cantando, colaborando con todo paciente y personal del hospital. Soy José Pregal, soy cirujano pediátrico y a mí me toca en este caso ser el presidente, dar inicio a este comité de bioética. Antes que nada quisiera agradecer, bueno, no solo los directivos del hospital y toda la prensa presente, sino también un agradecimiento especial a quienes son nuestros padrinos en este camino que hemos iniciado, de parte del comité de bioética del hospital Lago Mayor, y nos acompañan hoy su presidenta, Raquel Martín, también secretaria y vocal, Graciela, que están por ahí entre nosotros, ellos nos están acompañando en todo este proceso de formación, nos ayudan y nos permiten participar en las deliberaciones, ellos tienen más de 25 años de experiencia en esta materia, así que la verdad que es muy importante para nosotros, no solo su compañía, sino la presencia de ellos hoy en nuestra inauguración, en nuestros primeros pasos. Comité de bioética, cuando hablamos de comité nos referimos a, es un espacio, un organismo de deliberación, el objetivo de este organismo es poder dar respuestas éticas a los conflictos que surgen en la práctica diaria, en la práctica médica diaria. Como funcionamiento, vamos, tenemos reuniones, en estas reuniones tienen que estar presentes nosotros, que somos los directivos del comité, Ricardo como vicepresidente y Carolina como secretaria, y además tenemos 10 vocales, estos 10 vocales representan 50% personal médico, en realidad que sería personal sanitario, y otro 50% de personal no sanitario. Dentro del personal sanitario no solo hay médicos y especialistas, sino también nos acompañan enfermeros, obstetras y demás, y el otro 50% responden a psicólogos, filósofos, representantes de la comunidad, representantes religiosos, y la idea es, en estas reuniones, plantear estos casos de bioética, que se arme un buen clima de debate, de liberación, sobre todo el apoyo de la racionalización y no cuestiones ideológicas, una vez que se discute el caso en cuestión, que tiene que ser un caso concreto, se va a emitir un dictamen, este dictamen es de tipo, a ver, es un dictamen que es en apoyo, digamos, a la consulta que se haya hecho al comité, el comité no da normas, no da instrucciones, sino que da opiniones y apoyo al personal de salud y al paciente en esta interrelación que se genera. Doctor, ¿qué pasa con el paciente? ¿Qué casos tienen que decir este comité? ¿Cuándo llega a tratar algún caso en particular? Por lo general, el comité la llegada es a través de los médicos del servicio, dentro de las funciones de un comité tenemos las funciones que son, tenemos funciones propias que son educativas o formativas, hay funciones que son propias que son más, digamos, normativas, y otra función que es más típica asistencial. Respecto a los asistenciales, esto es, ante un conflicto que se presente, ante la, por ejemplo, solicitar la suspensión de un tratamiento, o, por lo general, tratando el hecho de fin de vida y demás, la interconsulta la realiza directamente el médico tratante. ¿El paciente o la familia no puede? El paciente o la familia también lo puede hacer, se hacen interconsultas a partir de la familia, pero por lo general hay un común acuerdo con el médico tratante. Es raro que la familia pida el acceso a un comité y el médico tratante así no lo requiera. Por lo general, es en conjunto que piden un asesoramiento y se da una opinión propia desde el comité de bioética. Como les digo, no, el comité de bioética no toma ni postura del lado del médico ni de parte del paciente, no toma decisiones como paciente ni toma decisiones como médico, sino en esa misma interrelación, ayuda, opina y los acompaña para que la decisión sea la más acorde, al menos en los aspectos éticos pertinentes. Agradecer profundamente a todos los integrantes del comité que se han puesto a estudiar, a capacitarse, que han dedicado su tiempo y han dejado tiempo a su familia, a sus cosas personales por conformar este comité tan importante para todo el sur. Así que a toda la gente del personal y la gente de afuera, como dijo el doctor Pregal, que también participa de este comité, los filósofos, el abogado, la gente de distintas religiones. Así que, bueno, orgullosos como sociedad, como San Rafaelinos y agradecida a toda esta gente que participa hoy del comité de bioética. Felicitaciones y gracias. Y están invitados a participar a quien quiera acercarse. Gracias.